Mañana 12 de enero, unos 8.600 niños y niñas comenzarán a asistir a escuelas de verano. Para profundizar los detalles de este programa, que cambios ha procesado en los últimos tiempos, es que recibimos a Graciela Faveiro, directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Bienvenida, Graciela. Buen día, gracias a ustedes por invitarnos. Primero que nada, hasta hoy hay tiempo para inscribirse a las 19 horas. Para hoy hay tiempo para inscribirse para la alimentación de verano, durante los meses de enero y febrero. Para las escuelas de verano, precisamente, si bien venció el periodo porque fue en diciembre, es normal que algunas familias y padres se acercan cuando se abren las escuelas. Hoy es el primer día del cuerpo docente, el colectivo va a estar hoy ya instalado desde las 8 y media en cada escuela. Y bueno, entre hoy y mañana que empiezan los niños, reitero que es normal que alguna familia se acerque para preguntar si se puede inscribir. Que se puede inscribir va a depender de la cantidad de matrícula que ya esté ingresada en ese centro educativo. ¿Cuáles van a ser las características a partir de este año, o sea, de este verano, después de un año tan particular como el que vivimos? Por eso, justamente, ya la denominación, ¿verdad? Que todos conocemos la historia, comenzó llamándose verano solidario, luego verano educativo, y hoy la denominación de escuela de verano es porque es una prolongación, una continuidad del año lectivo escolar 2020. ¿Por qué? Porque por la situación de pandemia, todos sabemos que hubo muchos aprendizajes descendidos, que quedaron áreas trabajadas en forma insuficiente. Entonces, justamente, esta continuidad del año lectivo va a centrarse en los niños, en los escolares que tuvieron más dificultades durante el año, pero además en algunas áreas centrales como la lengua, la matemática, pensamiento científico y habilidades socioemocionales, para fortalecer a los alumnos, sobre todo los que van a ingresar a la educación media, de algún modo para que vayan sintiéndose en mejores condiciones. Por eso también hubo un foco, como tú decías, en los alumnos de sexto año y también en los de los primeros años, por el tema de la lengua escrita y todo ese tema que es en la etapa en la que es más importante adquirirla. Bien, bien, justamente es por eso, porque los aprendizajes descendidos que más preocupan son los de sexto año, por el cambio de ciclo de nivel educativo, que pasa en el ciclo de educación media, y el primer nivel. En primer y segundo año la ventaja que tenemos es que muchos de los centros educativos están comenzando, o ya vienen teniendo proyectos, de lo que llamamos nosotros el trabajo por ciclo. Entonces, la repetición en primer año no se da, ¿por qué? Porque en segundo año se trabaja insistiendo en aquellos aprendizajes que aún falta fortalecer, y luego hasta tercer año, ¿verdad? Entonces, el trabajar por ciclo facilita de algún modo la continuidad, esa trayectoria educativa que sea positiva, que sea exitosa. Usted dijo que las familias que se vayan a inscribir hoy se van a poder matricular en caso de que no esté completo el cupo de esa escuela, en caso de que no haya lugar. ¿Cuál es el procedimiento? Porque lo dijo Robert Silva la semana pasada aquí en el programa, de que en realidad la disponibilidad está como para poder abarcar hasta los 13 mil niños, que se había hablado que habían participado más o menos en el año anterior. En ese caso, ¿qué se hace? Si esa escuela tiene 50 alumnos, va a poder ampliar y se reforzará con algún docente más. Si la escuela tiene 75, igual. La dificultad va a estar si la escuela ya tiene 100 o 100 y pocos niños, porque eso es un número elevado, elevado en esta situación de pandemia. En otros momentos, en otros años, era viable atenderlos. Pero hoy día, un centro educativo ya con 100 niños bajo su responsabilidad, son unos cuantos para qué? Para mantener la burbuja, para mantener el seguimiento, el distanciamiento físico, e incluso para el momento de la alimentación. Todos sabemos que en escuela de verano, 12.30 se pasa a la etapa de la alimentación hasta las 13.30. Si son muchos niños, habrá que implementar varias tandas. Entonces, va a llevar más tiempo, porque entre tanda y tanda, ustedes saben que hay que proceder a la limpieza, a la higiene, a la separación de los chicos, los que se retiran y los que van a ingresar. Entonces, toda esta dinámica del cuidado de la salud, también pone algunos reparos en la tarea. ¿Esto es lo que justificó, digamos, que la matrícula sea menor? ¿Más de 3, o sea, casi 4.000 alumnos menos este año? Bueno, la matrícula depende de la inscripción, de lo que las familias solicitan. Es un año particular, hay familias que no están trabajando y de repente pueden hacerse cargo del cuidado de sus hijos en verano, que otras veces no. Pasa mucho en las zonas turísticas, ¿verdad? Donde la zafra del turismo llevaba a que muchos padres y madres estuvieran ocupados. Y hoy día todos sabemos que esa inserción laboral ha disminuido. Entonces, depende de la cantidad de familias que se acercan. No hubo ningún tipo de limitante. Entre el 18 y el 22 de diciembre, cada centro educativo promovió e inscribió para los proyectos. Pero también fueron presentados casi los mismos proyectos que el año anterior. ¿Por qué? Porque también los equipos docentes tienen un tiempo de descanso, un tiempo de cuidarse, un tiempo de reponer energías para el año siguiente, que va a ser un año complejo también, ¿verdad? Con respecto a... Para terminar con este tema, en algún momento se dijo, por ejemplo, Héctor Florid, el ex consejero de primaria, hubo un cruce a través de redes sociales con Robert Silva hace una semana, más o menos, cuando ya se habló del cupo, ¿no? De que había 8.600 inscriptos, pero había cupo hasta más de 12.000, de que tenía que ver la merma en la inscripción con que había menos escuelas confirmadas con proyectos y por lo tanto las familias no tenían esa información. Prácticamente son las mismas escuelas que el año pasado. El año pasado fueron 136, este año quedaron 135, pero porque se presentaron menos proyectos. Yo pongo como ejemplo, por ejemplo, en Colonia se bajaron dos escuelas del proyecto porque no tuvieron matrícula. En Rocha se bajó una porque era una situación que estaba complicada con COVID. Hay escuelas que toman la decisión, la escuela, cuando hablo de escuela, es el equipo que presenta el proyecto, ¿verdad? Que bueno, se inscribe, por ejemplo, miren, para 100 alumnos tenemos 26 escuelas, para 75 alumnos tenemos 50 escuelas y para 50 alumnos tenemos 59 escuelas. Cuando digo tenemos estas cantidades es porque los propios proyectos que se implementaron están pensando en ese abordaje de matrícula. ¿Por qué? Porque bueno, hubo que diseñar proyectos con una fortaleza importante en la dimensión pedagógica y didáctica para la enseñanza. Entonces, tiene menos componente socio-recreativo, tiene un gran componente de la dimensión pedagógica y esto también hace que los maestros tengan que estar trabajando en forma más intensa en aprendizajes e incluso a veces personalizando esa enseñanza. Y esto, por supuesto, que es diferente a cuando el verano educativo tenía una interesante dimensión socio-recreativa, que por ejemplo, se podían visitar, se iban de campamento dos o tres días, iban a las piscinas municipales que estaban abiertas. Hoy todo esto no está funcionando. Claro, esto hace menos atractivo entonces esta propuesta, porque también pienso, este año hubo más carencias, usted lo mencionaba al principio, y es natural concluir eso, ¿no? Quizás las familias deberían estar más conscientes en dar este apoyo a los hijos. Bueno, ustedes piensen también que las familias se han convertido en un soporte interesante en los aprendizajes de sus hijos, porque durante este año tuvieron que aprender de algún modo a apoyar a los niños estudiando. Entonces, de repente, en vez de mandar a la escuela de verano, de inscribirlo, dicen, bueno, en casa podemos reforzar esos aprendizajes, o nos vamos para afuera, salimos, y en esas instancias podemos avanzar, porque también las plataformas están abiertas para que sigan ejercitando y trabajando. Entonces, hay múltiples dimensiones que están incidiendo. Sí, a mí me interesa destacar que acá hay una inversión muy interesante de que el financiamiento corresponde a la recaudación del impuesto de primaria, por lo tanto, toda la ciudadanía, los contribuyentes, están participando y apoyando esta dinámica. Y no hubo ningún tipo de limitantes, por eso es que... ¿No hubo recortes, como se dijo también? No, no, al contrario. Yo creo que, por ejemplo, lo que está pasando con la alimentación de enero y febrero muestra que no hubo recortes, que al contrario, hay una gran preocupación para que los niños que los necesiten puedan acceder. La ampliación de ese periodo dio cuenta. Hoy estamos superando los 70.000 inscriptos, y son dos meses prácticamente de apoyo en la alimentación, con un esfuerzo no solo financiero, sino también que va a haber que hacer en la distribución de las prestaciones. Eso le quería preguntar justamente cómo están en cuanto al punto de vista logístico esas escuelas que van a empezar a trabajar mañana, porque todo requiere de una infraestructura más grande en cuanto a protocolos sanitarios, en cuanto a insumos de desinfección y de limpieza, y cómo va a ser bien, para aquellos que todavía no lo saben, esa alimentación. Cómo se va a brindar a los niños, cómo se va a alcanzar a todos, porque son en realidad como dos cosas paralelas. Por un lado, las escuelas de verano, y por el otro... En escuelas de verano va a ser el comedor tradicional o convencional, como llamamos nosotros. Hay algún caso, como en Maldonado, que hay tres escuelas que durante el año se trabaja desde el programa de alimentación escolar con un servicio tercerizado. Y ese servicio tercerizado se mantiene durante escuelas de verano, porque las escuelas no tienen posibilidades de tener el cocinando en la escuela implementado. Entonces, allí se va a mantener el sistema de comedor tradicional. Lo que varía es en la prestación que se va a dar para los meses de enero y febrero, ya se anunció en la conferencia de prensa que hubo en presidencia, ¿verdad?, que va a ser con una transferencia monetaria para aquellos padres, familias que son usuarios del BPS, va a ser una transferencia, como ya se hizo. Se hizo en abril, se hizo en julio, se hizo en septiembre, a través de BPS, esa transferencia monetaria. Para los que no están afiliados al BPS, se va a buscar otro camino, que son los tickets de alimentación, que ya se ha trabajado y se han distribuido en otras oportunidades. Esto va a requerir una logística de distribución diferente, porque las escuelas están cerradas. Pensemos que durante la pandemia se abrieron 740 escuelas para, verdad, apoyar el sistema de bandejas, el reparto de tickets. En este caso, vamos a buscar, junto con otras instituciones estatales, y quizás también hasta comunitarias, la distribución para que lleguen a todas las familias. Con una salvedad que me parece interesante, que se va a dar la prestación toda de una vez para enero y otra vez para febrero. Probablemente no sean estos primeros días, porque recién ustedes saben que hoy a las 19 horas se cierra la inscripción para alimentación de verano, que es distinto a escuela de verano. Entonces, después hay que proceder a buscar la estrategia. Pero bueno, estamos todos trabajando en forma mancomunada, está el Poder Ejecutivo apoyando, está el Mides, está INAO, el Instituto de Alimentación, varias, bueno, por supuesto el SINAE, con los comités departamentales, varias organizaciones trabajando. ¿Y esas familias cómo van a saber? ¿Cuál va a ser después el mecanismo a través del cual va a recibir la prestación? Se va a transmitir por los medios de comunicación, que como siempre nos dan una mano, como está pasando acá en este momento, que nos permiten llegar a la población y a la comunidad, llevando también tanto dificultades como buenas noticias cuando de algún modo hay una posibilidad. Porque algunas comunicaciones se estaban llevando a cabo por la plataforma Gurí y todas esas, va a ser de forma masiva. Sí, también los padres que están acostumbrados a usar la plataforma Gurí, saben que por allí consultan y siempre están los mensajes adecuados, tanto por la plataforma Gurí como por la propia web del Consejo de Educación Inicial y Primaria, que hay una pestaña que se llama Escuela de Verano, donde está la información y ahora se agregará lo de la alimentación de verano. Así que las fuentes de información van a ser varias. La escuela comienza el próximo 1 de marzo. ¿Cómo va a arrancar el año lectivo 2021 en este contexto que ha habido que genera este refuerzo de alimentación para escolares, estos cambios en el verano educativo y el saldo de un año 2020 bien complicado? Y apunto la pregunta para comenzar con un enfoque con aquellas familias que no se pudieron sumar a la propuesta de teleeducación y que probablemente no se estén sumando tampoco a las escuelas de verano. Tú me lo dirás si es errónea mi apreciación. Ustedes saben que la población y el público usuario de primaria es muy importante tanto en cifras como en distribución territorial. Entonces hay dificultades. Siempre las hemos reconocido, ¿no? Que la conectividad en el país, si bien es buena y con el Plan Saibal se logra una gran penetración, aún hay zonas y personas, familias que no tienen el acceso. No solo del alumnado, también del cuerpo docente y técnico de primaria. Entonces están buscando mecanismos de mejor coordinación, convenios con instituciones como los distintos prestadores de telefonía, telefonía celular, por ejemplo, o de internet mismo para la conectividad, mejorar ese vínculo, pero además trabajando en distintos sistemas de combinación de lo que tiene que ver con el trabajo presencial y el trabajo virtual. Porque va a ser un año complejo que ya se va a iniciar con algunas dificultades que estamos trabajando. Incluso, ustedes piensen que los edificios que tiene el sistema educativo en general resultan insuficientes cuando hablamos de fragmentar, de fraccionar los grupos en grupos pequeños para mantener... Por los aforos, claro. La distancia, por los aforos, por la ventilación cruzada, por la higiene continua. Bueno, justamente estamos trabajando, preparando comisiones a nivel territorial para la búsqueda de lugares que puedan ampliar de algún modo la capacidad locativa de los centros educativos y usarlos mejor. Porque todos sabemos que hay instituciones, hay centros educativos que a veces tienen aulas y espacios que no están siendo usados. Y no importa el nivel. Acá estamos trabajando en Clave ANEP. Si es educación media, ya sea educación técnico-profesional, UTU, o secundaria, o primaria, que tiene alguna disponibilidad, bueno, vamos a ver a quién corresponderá el uso, el mantenimiento y la limpieza. Porque, ¿qué pasa? Esa extensión de los centros educativos hacia la comunidad requiere también un apoyo logístico diferente. ¿Verdad? Hay que mantener la seguridad, hay que mantener la higiene, hay que mantener la dimensión administrativa en ese otro centro que normalmente está en la escuela, en la UTU o en el liceo. Por lo cual, en un principio, digamos, no se estaría comenzando con asistencia presencial plena, digamos. Y vamos a ver cómo se desarrolla, primero que nada, la pandemia. Estamos en un momento crítico, veremos cómo evoluciona, porque evidentemente que acá cuenta, en primer término siempre, el cuidado de la salud. Tanto del alumnado como de las condiciones de trabajo del personal de cada centro educativo. Entonces, esta evolución, esto es tan dinámico, tan incierto a veces y tan complejo, que bueno, estamos trabajando los distintos consejos con el CODICEN, buscando estrategias, soluciones y sobre todo recurriendo a los apoyos ofrecidos. Ustedes saben que la sociedad ha ofrecido espacios, los gobiernos departamentales, tanto para escuelas de verano como para la distribución después de las prestaciones para alimentación de enero, febrero, como para apoyar la extensión de las aulas, de algún modo, las intendencias o los gobiernos departamentales que están trabajando, nos han prestado lugares, prestado en el buen sentido, porque incluso cuando se usan los espacios de esas intendencias, ellos se hacen cargo también, por ejemplo, de la limpieza. Un tema fundamental en este momento. Pero ya para ir sacando conclusiones, podemos pensar que va a arrancar el año electivo con una presencialidad, digamos, como fue a fin de año, de algunos días y otros apoyados. Vemos que vamos a aumentar la presencialidad porque, por ejemplo, se está haciendo todo un estudio de la distribución, la adquisición de más cantidad de aulas móviles en aquellas escuelas o jardines de infantes que realmente requieren más capacidad. Bueno, se está haciendo un estudio bien interesante, georreferenciado, incluso según la población, la matrícula, las necesidades de ampliación de la cantidad de aulas móviles que de algún modo van a permitir desdoblar grupos o trabajar con grupos más pequeños. Se va a ir a contar con ellos ya para el inicio de las clases. Sí, 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 sí. Esa es la idea. Incluso se dispuso una cifra interesante para lo que llamamos nosotros obras menores, que son reparaciones, pequeñas reparaciones o ampliaciones, mejora de cocina, mejora del comedor, mejora de baños necesarias también. No solo por la situación de cada centro educativo, sino pensando en esta situación de pandemia. Y se está trabajando intensamente. Todos los días estamos firmando expedientes para la aprobación de la ejecución de esas obras menores que también van a ayudar. ¿Esos rubros salen de ANEP o es de fondo coronavirus? No, por ahora estamos usando los fondos propios de la educación, tanto, por ejemplo, en el caso nuestro, el Consejo de Educación Inicial y Primaria, y en algunos momentos apoya CODICEM. Por ejemplo, las aulas móviles sería un aporte, un rubro que invierte CODICEM. CODICEM también está participando cuando hablamos de la distribución de los materiales que tú me preguntabas de higiene, de limpieza, por ejemplo, tanto para el año lectivo como para estas instancias. Es CODICEM también desde sugerencia de administración que hace la compra y la distribución a nivel nacional de algunos de estos rubros. ¿Qué cifras se manejan de inversión para este rubro? Bueno, yo diría que para escuelas de verano, escuelas de verano se están superando los 50 millones de pesos y para la alimentación de enero y febrero cerca de 300 millones. Es decir, que todo está, es dinámico, se cuenta con el financiamiento por lo que dije antes del impuesto de primaria, pero también hay un respaldo del Poder Ejecutivo si es necesario, ¿verdad?, ampliar o se supera de algún modo alguna de las posibilidades o se requiere durante el año lectivo algún apoyo o refuerzo financiero. Así que estamos confiados, estamos confiados en que hay un trabajo mancomunado, en que la sociedad comprende y apoya y también desde las autoridades. Muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos comunicarnos con la población. Un gusto. Cerramos por aquí entonces la entrevista con la directora del Consejo de Educación Inicial y Primaria.